El sentimiento y el sabor Grupo Los Ángeles Zondiveros Los Brillantes de la Cumbia Una exclusiva más Publicidades Kíper Gómez y la Dinastía Gómez En Xalpa, USA Germán Trujillo Y otro éxito de mi canal Diseños y Publicidades Tony Allá en Santa Ana, Radio Oaxaca Organización Reyes del Éxito No sabes nada Nada de este amor Que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Alza la mirada Y fíjate un poco en mí Y tú, que es diferente Tanto tiempo usaste Ves en una gente Lo lleno de sentir Y una más En la cuenta regresiva De los éxitos El indestructible mayor Cubetíos de los indestructibles del sabor Este es otro éxito más De mi canal Rudy Y la organización Padrinos de la Cumbia Y el que representa Alcozauca Guerrero Marquitos Diseños Casper Records Salves de la Cumbia Salves de mi casa Me dejas flotando en un mar de soledad Ay, tú y yo en mi alma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Tú, indiferente Tú, indiferente Tanto tiempo usaste Ven, ves en otra gente Lo que no ves en mí Y tú, indiferente Tanto tiempo usaste Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Salves de mi casa Me dejas flotando en un par de soledad Ay, veo en mi alma Yo pierdo la calma porque tú ya no estás Y tú, indiferente Tanto tiempo senté Ves que no nací en lo que no ves en mí Indiferente Tanto tiempo senté Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Y tú, indiferente Tanto tiempo senté Ves en otra gente lo que no ves en mí Lo que no ves en mí Y una vez más, el original de Nueva York Joaquín y Víctor, sonido Pocalli Sonido Sensación Láser Pero no ves en mí Lo que no ves en mí